La Asociación Talaverana de Amigos, Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Talavera de la Reina, Atafes, lleva funcionando desde el año 1990. Esta entidad, sin ánimo de lucro, cuenta con recursos exclusivos para los enfermos mentales que llegan derivados del servicio de psiquiatría del SESCAM, presta un servicio de información y asesoramiento a aquellas personas que lo demandan y ofrece actividades también para sus familiares. Nos lo cuenta Arjimira González, ella es la presidenta de Atafes. Cuando nosotros empezamos esta asociación, la primera, en Castilla-La Mancha, te puedes imaginar, sonábamos a... Pues eso, se suele decir que el enfermo es loco, no, lo que éramos locos éramos nosotros, sin saber dónde íbamos ni qué hacíamos. Empezamos con un trabajador social que jamás se me olvidará, Fernando, una enfermera, Ana Hernández, que todavía está en el centro regional, y el doctor Castellote. Y empezamos 11 personas. A día de hoy, ¿cómo está este centro? Trabajadores, 8, 8, esto, y enfermos, pues mira, vienen, se le ve al año, este año me parece que han sido a 125, a 100, sí, por ahí, ¿no? Yo veo el enfermo que no viene, pregunto, lo saben ellas de sobra, oye, y este, oye, esta, pues mira, este está muy bien, se le ha dado, se le ha dado la alta, sigue un seguimiento de cada 8 días, cada 15 días, ya no es el venir aquí todos los días, ya no, porque ya, bueno, ya te lo explicará Sandra, y la verdad que es que yo desde aquí sí quiero hacer un llamamiento a la familia, es lo más importante. Que la familia, cuando le viene esto, que no se calle, porque sabe que no lo coge su hijo, su hija, porque quiere, ni se pueden encontrar ellos culpables, ni mucho menos. Cuanto mejor lo acepten, mejor para ellos, y cuanto más pronto, mejor. Porque la verdad, que cuando tú te viene un caso de estos, y tú vas notando que tu hijo o tu hija va teniendo cosas rarillas, va teniendo que tu hija, pero ¿y cómo cambia esta? Que le llame a un psicólogo, que la vea un psiquiatra, que la analice, y si no tiene nada, mejor. Y si lo tiene, frecuentemente que la pongan en el tratamiento, creo. Pero sobre todo, sobre todo, que no se avergüence. Y que le den mucho apoyo, que el apoyo a la enfermedad mental, lo digo por buena experiencia. Más de 120 personas son las que se tratan en este centro a lo largo del año con diferentes patologías. Nos lo cuenta Sandra Díaz. Ella es la psicóloga de Atafes. Lo más importante con este tipo de enfermedades, con la enfermedad mental crónica, sobre todo, es la medicación. Sin una buena base, que de una estabilización la medicación, no se puede trabajar nada. Pero una vez que están estables, pueden acudir al centro a realizar distintas actividades de rehabilitación psicosocial y laboral. Y la familia, como tú dices, es un complemento, pero un complemento muy, muy importante. Lo que pasa es que no tenemos la suerte de que muchas familias colaboren, algunos por miedo, por vergüenza, por reconocimiento ante la sociedad, porque sigue existiendo un estigma muy grande hacia la enfermedad mental, bueno, pues parece que si vienen aquí al centro están ocupados, pero ellos como que no se quieren implicar mucho. Mira, el perfil de derivación para venir al centro siempre viene derivado desde la unidad de salud mental, ¿vale? Tienen que venir derivados con un psiquiatra de referencia. Entonces, la mayoría de las personas, y el año pasado hemos atendido a 121, a 125 personas, el 75% o casi 75% son personas que tienen esquizofrenia, ¿vale? Otro tipo de trastornos son el trastorno bipolar, depresiones muy graves, algún trastorno de personalidad, pero sobre todo son personas con esquizofrenia, con trastornos psicóticos. Cuesta muchísimo el reconocerlo. Primero, la persona que tiene la enfermedad, sobre todo la esquizofrenia, el síntoma principal es que no tienen conciencia de enfermedad al principio, ¿vale? Entonces, el que él reconozca que necesita ayuda, que acude al psiquiatra, que el psiquiatra se lo explique a la familia, que la familia lo acepte y que empiece a conocerlo, porque ahora mismo una persona de la calle te viene de la noche a la mañana una enfermedad así y es que no conoce. Ves a tu hijo que está raro, que tiene comportamientos extraños, que dice que escucha voces, que le hablan, que le persiguen, pero no entiendes para nada qué es lo que está pasando. Entonces, es importante el tener un buen conocimiento de la enfermedad, porque a partir de ahí empiezas también a implicarte más y a saber qué estrategias tienes que tomar ante la enfermedad. Nosotros aquí también tenemos uno de los programas, es Psicoeducación de Familias, donde precisamente se explica eso, en qué consiste la enfermedad, para qué sirve la medicación que están tomando, cómo actuar ante determinados comportamientos, porque es verdad que existe mucho desconocimiento. Mira, lo que pretendemos aquí desde que entran hasta que salen es que sean autónomos, ¿vale? Es el mayor objetivo, la prioridad. Entonces, que sean autónomos para desenvolverse en la comunidad. Hay personas que solamente van a ser capaces, a lo mejor, de hacer actividades básicas de la vida diaria, pero otros consiguen lograr un trabajo, integrarse en la comunidad a nivel laboral. Entonces, depende un poco de cada caso, de las necesidades que tenga cada uno, de las dificultades, de las capacidades con las que cuenten, porque hay personas que vienen muy deterioradas, otros que vienen con un menor deterioro, ¿vale? Y sí que les sirve, aparte de lo que nosotros podamos ayudarles, les sirve mucho la autoayuda, ¿no? El empoderamiento de unos con otros, el vivir las experiencias. Yo le puedo explicar a uno en qué consiste la enfermedad, pero si un compañero me explica qué ha pasado por esa situación y lo que ha hecho para intentar solucionar ese síntoma, intentar solucionar eso, les sirve yo creo que más. Por eso ahora se está dando mucha importancia a los grupos de autoayuda, a la recuperación de las personas. Estamos haciendo pulseras para venderlas en el Mercado de San Jerónimo. ¿Pulseras? Pulseras con de chapas, para reciclar, para reciclar, y las estamos haciendo aquí, hacemos pendientes, pulseras, cosas de madera, bueno, en este aspecto no. Bueno, hacemos collares y muchas cosas, y aquí está muy bien. Aquí tenemos un apoyo muy grande los monitores y está muy bien. Yo he salido de un pueblo que vemos de un pueblo, muy lejos de aquí, y estoy muy contenta de estar aquí porque es un apoyo muy grande que tenemos y la enfermedad mental se tenía que dar a conocer más. Pues estamos mejorando la letra, haciendo repaso de caligrafía y mejorando la letra un poquito. Me decías que eres periodista. Bueno, sí, no lo estoy ejerciendo, pero tengo la carrera, la hice en la Complutense de Madrid. Imagino que eso te servirá también para animar a tus compañeros, ¿verdad? Porque los periodistas hacemos muchas cosas. Sí, intento ayudarlos en lo que puedo, cosas que ellos no saben, pues yo les ayudo y eso, pero claro, altruistamente, no cobrando nada. Pero bueno, no me importa, somos compañeros y tenemos que ayudarnos. ¿Cómo te sientes aquí en un grupo como este? Pues muy bien, muy cómoda y muy relajada, muy bien, me siento muy bien. Los monitores son majísimos, los compañeros también, y vamos, aquí se está muy bien, gracias a Dios. Pues nada, estamos haciendo factores de protección y factores de riesgo, ¿no? Y factores de protección, pues se indica muchas veces el conocimiento de uno mismo, la autoestima de uno mismo, para afrontar factores que no te perjudiquen a los ingresos y sean positivos al nivel de toma de medicación, de no estresarte, de no estresarte, por ejemplo, de tener una continuidad en Atafe, venir todos los días, tener un comportamiento en sociedad, tener habilidades para comportarte debidamente con los compañeros de café, los amigos de café. Y todo eso requiere, pues, unas habilidades sociales que estamos aprendiendo aquí con David y eso, pues, es una cosa muy buena, ¿no? Porque, de alguna forma, es un conocimiento de sí mismo, de lo que puede dar y lo que no puede dar. Lo aplico en la asistencia donde estoy, con los compañeros, lo aplico aquí en Atafe con los compañeros, bueno, que son más amigos que compañeros, eso está claro, y lo aplico en el bar con los compañeros de café, con los amigos de café. Procuro aplicarlo a todos los niveles de mi existencia y de mi relación en la sociedad, ya que nosotros, aunque tengamos una pequeña minusvalía, estamos en sociedad, pertenecemos a la sociedad. Pues, estamos aquí restaurando las piezas que nos manda la gente para restaurarla, claro, para restaurarla. ¿Y es difícil este trabajo? Bueno, no es difícil. Nos hacen aquí la vida muy sencilla, la gente, los que mandan aquí. Pero, de verdad, todo lo que quiero recartar, que esto está muy bien, que aquí tienen que venir, que aquí tienen, recarco más, que las familias les arropen, les ayuden, les lleven donde tengan que llevarles, no porque el hijo no quiere, porque todos lo hacen no querer, un poquito buscarse sus mañas para decir a ver de qué manera, a ver de... Eso lo recarco muchísimo a las familias. Y yo, yo 23 años aquí, si algo me encuentro orgullosa, desde cuando entro por estas puertas, y todos los chicos me dan los buenos días, me besan, me saludan, y yo me encuentro la mujer más orgullosa del mundo por haber hecho esta labor. Gracias. 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 Gracias.